Emilio Azcárraga, el narco y el otro pinche narco de Carlos Slim entre los invitados en el festejo de AMLO, en el Zócalo fueron estos narcotraficantes, corruptos saqueadores de nuestro pueblo al festejo, y algunos pendejos dicen que chingón que estén estos mafiosos ahí si pueblo tan imbécil y tan pendejo no sirven para nada ya los corrompieron y ven a estos pinches viejos ahí caminando y el pueblo pendejo no les dice nada pinche pueblo tan estúpido Alejandro Encinas ahí mira con el pinche narco de Carlos Slim un corruptazo significa la corrupción en nuestro país este pinche capitalista de mierda atrás está a un ladito de otro Miguel Rincón otro ratero miserable y así estaban estos pinches viejos viendo el discurso ahí está el Emilio Azcárraga está el Murat el corrupto desde el mazo que le hizo fraude a Delfina y está el hijo de Olegario Vázquez Raña acusados también de mafiosos y Televisa y el cara de muerto representan a los intereses de la iniciativa privada de los que han chingado a nuestro pueblo ahí están con Alemán Magnani el asesor de López Obrador otro rata y el Pedro Aspe un corruptazo miserable que cuando estaba en el sexenio de Salinas privatizó todo a la iniciativa privada y López Obrador esos corruptos miserables que ahora son petroleros están dentro en la asesoría económica del nuevo gobierno Emilio Azcárraga desde hace mucho que su familia cruzaba heroína hacia Estados Unidos son narcos y ahora se la juegan de empresarios en Nicaragua fueron detenidos muchos empleados de Lascárraga por sus nexos con el narco luego pagaron mucho dinero para que se calmara esa pinche noticia son unos pinches miserables los de Televisa en Lascárraga el papá es una mierda siempre fue una mierda y en Lascárraga aplaudía todas las reformas estructurales de Peña todos los aumentos de gas de luz todo el saqueo del petróleo lo aplaudía Lascárraga y tú de pendejo ahí los tienes en el zócalo y le aplaudes también hijo de tu pinche madre pinche pinche pueblo arrastrado a los ricos poderosos ahí mira cuando estaba con Peña está uno del medio que es Alonso Ancira el corruptazo también de Altos Hornos ligado a Lascárraga pactando toda la corrupción el Slim también pactó con Peña Nieto toda la corrupción y sus privatizaciones el mismo Peña Nieto le lambía los huevos al Slim eran pura pinche corrupción hasta hacían pipas ilegales y cuanta madre en Pemex facturas ilegales por todos lados y promoviendo los monopolios en las telecomunicaciones el mismo Slim es amigo de otro narcotraficante de Beltrones ahora toda la mafia está dentro del gobierno los que se suponía que iban a cambiar las cosas están metiendo a los narcotraficantes como aliados la misma chingadera el mismo Slim es amigo de otro mafioso que es Diego Fernández de Ceballos ahora van a decir que ninguno de ellos son mafiosos que son buenas personas que se les quita como gripa los mafiosos y los ratas que pueblo tan pendejo estamos viviendo hoy en día puro pinche narco haciendo las mismas tranzas de siempre el mismo Carlos Slim es no solo uno de los capitalistas más millonarios sino la DEA lo ha acusado con pruebas en la mano de tráfico de drogas y el pueblo pendejo ahí lo vio en el Zócalo arrodillándose a un mafioso ahora los mafiosos salen a festejar disque triunfos del gobierno y ahí los ves mira el Olegario Vasquerraña el Miguel Rincón Diego Fernández de Ceballos y Carlos Slim todos estos están de asesores del gobierno el único no el único que no está es Diego Fernández de Ceballos pero tienen a los mismos amigos Miguel Rincón Olegario Vasquerraña y el Carlos Slim para que vean como está la chingadera si se fijan aquí Carlos Slim por medio de los hijos el Marco Antonio Slim Domit está metiéndose en Black Rock en las altas direcciones del consejo de Black Rock ustedes métanse a la página de Black Rock los invito sale ahí Larry Finn no ustedes van a ver a Larry Finn como uno de los chingones pero si le dan para abajo van a ver al hijo de Carlos Slim en Black Rock entonces Black Rock es Carlos Slim también no me vengan con pendejadas o sea Black Rock el que nos robó el petróleo también lo está robando Carlos Slim y aquí los ves en sus juntitas cuando vinieron con Peña Nieto toda la administración de Black Rock te pongo las dos flechas una es Larry Finn y el otro es el hijo de Carlos Slim aquí te pongo otra foto de la dirección de Black Rock el que está sentado es el hijo de Carlos Slim Marco Antonio Slim Domit y el que está atrás es Larry Finn es lo mismo Slim y Black Rock son narcos generan desigualdad en nuestro pueblo roban nuestra riqueza y el pueblo pendejo no sabe es tan imbécil que no sabe quienes son los jefes de los políticos hay un secretario de turismo que es empleado de Carlos Slim que es Miguel Torruco la hija ahí la ves es la güera está casada con el hijo de Carlos Slim y se mueven con esta burguesía pero antes también se movían con el calderón con el pan los hijos de Carlos Slim otro hijo es este este no es el de Black Rock este es otro que está metido ahí en el gobierno de López Obrador en muchas cosas en especial en turismo ahí se meten ahí con la familia para que sigan los Slim robando aquí te pongo a los dos hijos de Carlos Slim uno es el de Black Rock que está como director y gana un porcentaje la familia de los Slim y el otro es el que está en Telmex y en las telecomunicaciones como monopolio corrupto en nuestro país dándoles facilidades y están en plataformas de petróleo están metidos en el sector minero esta familia corrupta es de lo peor y el Villalobos el que está en la Secretaría de Agricultura es un vendido a Carlos Slim a los transgénicos al capital más corrupto porque es Black Rock es Monsanto es todo es Slim es la misma chingadera son los mismos cabrones robando viéndole la cara de pendejo al pueblo al grado que a la empresa que dirige Raúl Salinas un narcotraficante otro cabrón les están dando licitaciones millonarias para que ellos pongan los medidores a nivel nacional no saben cuánto dinero va a ser eso en esos contratos dónde está el cambio si son los mismos narcos haciéndose ricos con el gobierno si se meten a la a la a las páginas donde está el grupo Yusa van a ver que Raúl Salinas está como director general pero ahí le hubieran puesto director general de la droga y del narcotráfico y de asesinato le están dando contratos millonarios a un narco que cuarta transformación va a ser dándole contratos a la mafia el Carlos Peralta y el Raúl Salinas son los que manejan esa empresa de Yusa son salinistas están vinculados desde los 70's con el tráfico de drogas esa madre no se quita con gripa como creen algunos pendejos ay eran mafiosos antes y ahora son buenas personas y empresarios exitosos que gente tan pendeja son narcos trafican con droga con niños con la prostitución son los pinches narcotraficantes verdaderos del pueblo y aquí el Manuel Barlet está con Fidel Herrera otro pinche mafioso y con Carlos Peralta este Barlet vale pura madre vean a Fidel Herrera como lo acusaban que estaba en la nómina de los Zetas y es amigo de Raúl y de Carlos Peralta aquí está Fidel Herrera el exgobernador de Veracruz con Carlos Salinas para que vean que son los mismos y aquí están los dos cabrones que están recibiendo todavía contratos millonarios del gobierno lo hicieron con el PRI lo hicieron con todos los pinches políticos y ahora actualmente les están dando contratos millonarios en la CFE Barlet sigue de mafioso ya se le acabó el periodo ese que se la jugaba de nacionalista y de recuperar ahora es igual de salinista que antes ahí para que vean que Raúl Salinas Beltrones están riéndose porque lo que importa es recibir los contratos del petróleo de minas de los bancos de todo de la CFE ir hacia las privatizaciones otro pinche empleado de la burguesía es Esteban Moctezuma que es empleado de Salinas Pliego está ahí para robar es descarado el Salinas Pliego lo que está robando en nuestro país es puro pedro ese de que están peleados se está haciendo rico con este gobierno a lo pendejo está creciendo su fortuna inmensa porque ya lo metieron hasta en los programas sociales para que robe el hijo de su pinche madre otro de los que están metidos hasta la madre en el gobierno son los Han que robaron y saquearon al país con el PRI y en especial con Peña Nieto el mismo Han es amigo de Olegario Vázquez Raña que su hijo está metido de asesor del gobierno y también el hijo del Han está metido de asesor con AMLO la mafia metida dentro del gobierno como asesores económicos y aquí lo ve riéndose mira con un narcotraficante el Olegario Vázquez Raña riéndose en vez de meterlo al bote los nombran como asesores y el Romo está metido con estos cabrones con los de Banorte ahí está un familiar de Salinas de Gortari ahí está el hijo del Han y aquí te pongo la foto para que veas Carlos Salinas con el González Anaya que robó en petróleos en la salud está el de la Madrid que robó el turismo y está el papá del MIT es una mafia esta estos son los que controlan los empresarios y los políticos ahí están de narcotraficantes de enriquecerse a ver que les toca entonces estos Han tienen que ver que robaron por el poder que les dio González Barrera el masejo que es el que lavó dinero con Raúl o sea que todos estos están ligados a Raúl Salinas y a los salinistas por eso es que el Romo está encantado porque es mafioso que no besa un mafioso que haces pendejo que es un pinche mafioso el Romo es un narcotraficante el hijo de su pinche madre que principio va a tener este pinche priista es el cártel del PRI aquí y besa a la Sánchez Cordero y al Romo y al otro pinche lambiscón también con este grupo de poder de aquí te pongo al papá y al hijo como siguen recibiendo contratos se sigue respetando la privatización para que sigan lavando dinero con los cárteles y todo sigue igual otro cabrón que está metido en el nuevo gobierno es Luis Telles que también es gente de los Han son amigos todos lo recibieron en Palacio Nacional para que siga con las inversiones mafiosas y corruptas con el AMLO ahí lo ves busquen ahí como lo recibió sus empresas ahora van a recibir contratos millonarios pues Luis Telles también se lleva con Jaime Sacristán que es otro cabrón que es amigo de Roberto Hernández y el Maseco el que el que le dejó todo el poder a los Han todos estos grupos están ligados a los salinistas se toman el descaro de robar en la bolsa mexicana de valores lo que quieren es un saqueador este Roberto Hernández Jaime Sacristán y Luis Telles del pueblo son rateros corruptos ahí está la verdadera corrupción en estos pinche viejos ahí te pongo las flechas son amigos y el AMLO ahí los tiene de aliados tanto al Jargelú como al Roberto Hernández como al pinche Romo Miserable ahí los tiene para que siga todo igual nomás para apantallar a la gente con pendejadas que programitas la mafia sigue controlando la economía y aquí te pongo la foto más amplia para que veas a Luis Telles y a sus grupos ahí pendejos de empresarios sus empresas como los recibieron y ahí está el Romo encantado el hijo de su pinche madre otro cabrón corrupto es el Gers Manero que es el fiscal general de la república que es puro pedo el cabrón resulta que el abogado de Gers Manero es el mismo que Emilio Lozoya fíjense nomás ese Javier Coelho ese cachetón es abogado de Gers Manero y de Emilio Lozoya entonces estos dos cabrones están vinculados a abogados corruptos que los están defendiendo hay conflicto de interés a los pendejos de estos hijos de su pinche madre la Nagabuela Guevara que fue acusada de corrupción en la CONADE dice que no es cierto que no no ella no hizo corrupción yo no le creo a esta pinche vieja porque en el pasado apoyó a la ratera veltronista de la Claudia Pavlovich hasta con Spock dijo voten por la Claudia Pavlovich va a ser el cambio en Sonora y Sonora está cada día peor en todo es una corrupción tremenda y vean lo que hizo la Nagabuela Guevara otro pacto con la burguesía que hicieron los de Morena es con los rateros de los Burs el Arturo Burr Griffin ese que ves ahí es un empresario poderoso saqueador y también los Burs han sido acusados de narcotráfico han sido acusados de lavaderos de dinero de crear monopolios violando la constitución y ahí está la Lili Tellez y el pinche lambiscón de Durazo recibiendo dinero de los Burs para ocupar puestos y servir a la burguesía no sirven para nada entonces toda esta pinche simulación si siguen dando contratos a los pinches narcotraficantes como Raúl Salinas y se siguen riendo como ves en la pinche foto esto va a ser un reformismo mafioso con los mismos contratos y el mismo saqueo en la economía les mando un abrazo y cuídense muchachos cabrones ¡Gracias!